6.47 minutos de la mañana, Noticias Caracoles Atlántico. Nos trasladamos en vivo al norte de Barranquilla, donde desde hoy empieza a regir el pico y placa en este sector de la ciudad. Por eso estamos en vivo con Argemiro. ¿Qué tipo de sanciones se les impondrán a los conductores que violen la norma? Argemiro, buenos días. Buen día, pues durante esta primera semana van a ser sanciones pedagógicas. Los conductores tendrán que asistir a un curso de movilidad. Si no lo hacen, ya tendrán que pagar una multa cercana a los 90 mil pesos. La próxima semana comienzan ya las sanciones y la multa subirá a los 280 mil pesos. La mayoría de los conductores, creemos que todos, saben que desde hoy comienza ya a regir el pico y placa, pero muchos lo que no saben cuál es el cuadrante. Por eso nos encontramos con Walid David, es el secretario de movilidad de Barranquilla, a quien le preguntamos, doctor. ¿Cuál es el cuadrante donde comienza a regir el pico y placa desde hoy? Bueno, el cuadrante va desde la calle 76 hasta la Circunvalar, pero se puede circular sobre ambas. Calle 76 y Circunvalar no tienen ningún tipo de restricción y va desde la carrera 46 hasta la carrera 60. Sobre la 46 también hay libre circulación. La 60, si es al de alta afluencia vehicular, por lo tanto, sí va a tener restricción. ¿Por qué este pico y placa en Barranquilla? Bueno, recuerden que esta obra es la canalización del arroyo de la calle 79. Por mucho tiempo, Barranquilla siempre ha salido como la única ciudad en Colombia que tiene arroyos y queremos acabar con esta tradición para que así llueve, trueno relampaguee, esta ciudad pueda seguir con su progreso. Muchas gracias. Lo mismo va a ocurrir con la calle 84. Hay que aclarar que este pico y placa va de 7 y media de la mañana a 9 de la mañana y de 6 y 30 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes. Cada vehículo tendrá pico y placa dos veces por semana. En la capital del Atlántico, Vargenmiro Pión, Noticias Caracol.